Juntos, abordemos la máquina del tiempo de Yahoo Radio, para viajar a la radio del pasado. ¿Sabías que hace 63 años, México lanzó al aire la estación de radio más potente del mundo? Parece increíble, pero así fue. Alonso Sordo Noriega, un joven dinámico y con imaginación, organizó la estación de radio XEX con 500 mil watts de potencia que se podía escuchar en cualquier país por lejano que estuviera. Su objetivo era hacer escuchar la voz de México en todo el mundo, pues estaba viviendo su mejor época de desarrollo, con una economía creciente y una estabilidad social envidiable. Diariamente surgían nuevas industrias y el comercio internacional comenzaba a florecer como nunca antes había sucedido, por lo que era imperativo mostrarlo al mundo entero. Para evaluar esta hazaña de la radiofonía, tomemos en cuenta que hasta entonces la BBC de Londres se decía que era la que tenía más alcance, operando con 300 mil watts. Mientras en México, la XEW acababa de inaugurar su torre en la calzada de Tlalpan con 100 mil watts de potencia. ¿Cómo sucedió todo esto? Durante los años de la Segunda Guerra Mundial, el gobierno alemán había montado una poderosa radiodifusora en Villa Acuña, Coahuila, para transmitir propaganda subversiva en los Estados Unidos, ya que contando con cinco torres direccionales podía ser escuchada en todo el territorio norteamericano. Por acuerdo entre los gobiernos de México y los Estados Unidos, se expropió el equipo y se desmantelaron sus instalaciones, quedando embodegadas y sin uso por varios años, hasta que fue puesta en subasta y la adquirió Sordo Noriega. En 1947, la XCX salió al aire siendo escuchada lo mismo en Australia que en África del Sur, los países escandinavos o Japón, pues tenía potencia suficiente y había despertado una gran curiosidad en el mundo por conocer lo que los economistas mundiales habían dado en llamar el milagro mexicano. Para su inauguración, se obtuvo el permiso para utilizar el Palacio de Bellas Artes, contratando para ese evento a la famosa estrella de Hollywood, Janet McDonnell, que gozaba de una gran popularidad. Como director musical de esta emisora, estuvo el maestro Elias Briskin, que formó un selecto elenco de músicos, cantantes y locutores, destacando el joven virtuoso violinista Hermilo Novello, contando además con un cuadro de actores de su radioteatro, como la familia Soler y doña Sara García, así como don Pedro de Lille, quien abandonó la XCW para incorporarse al equipo de Sordo Noriega. Jacobo Sabludowsky, de escasos 19 años, debutó en sus tempraneras noticias de las 7 de la mañana, logrando gran fama por lo novedoso y ágil, pues obtenía en la madrugada sus noticias al pie de las rotativas. Otro gran éxito de Sordo Noriega fueron las cinco carreras panamericanas que se crearon en México en 1950, atravesando todo el país por 3,500 kilómetros por distintas alturas, climas y condiciones, siendo la XCX no solamente promotora, sino llevando la crónica minuto a minuto de cada una de ellas. Así fue Alonso Sordo Noriega, el hombre que hizo escuchar a México en el mundo entero. Otra estrella, Estelar FM. XEX Estelar FM, 101.7 MHz, una emisora de Televisa Radio, transmitiendo desde Ayuntamiento 52, México Distrito Federal. Estelar FM,